Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro video de Loquendo, soy Marianos Maiden y acá les traigo otro video de Dragon Ball Xenoverse 2, como anda todo el mundo, espero que bien, bueno, hoy estamos acá para comenzar con las misiones de historia de la saga de Black Goku, así mismo misiones de historia, no va a ser un especial con misiones secundarias como hicimos con el DLC 3, como podrán ver acá apareció un nuevo robot, hablemosle para comenzar de una vez con esta nueva saga. Jejejejejeje, hola, te he estado esperando chabón, hay una historia que me gustaría que alguien tan estimado como vos investigara, así mismo adivinaste, se produjo otro cambio en la historia, que mejor elección para ayudar que el héroe que ha completado las misiones anteriores, espero que de verdad aceptes esto ya que sos lo suficiente capacitado para hacerlo, ten en cuenta que tenes que ser lo suficientemente fuerte como para completar esto, eeeh, pero quiero decir, estarás bien, no es así. Obvio pendejo, son 9 nivelesitos de mierda, hora de meterse ya 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 ya. Ah, ahí estás chaboncito, hey esperen un momento, ¿dónde está Trunks? Está en otra misión. Ah, ya veo, bueno está bien. La verdad no sería muy oportuno que haya más problemas como en el pasado. Bueno, esta vez, el cambio involucra una parte de la historia que está ligada a Trunks. Su línea temporal, había entrado en un periodo de paz y tranquilidad después del ataque de los androides, sin embargo, apareció una nueva amenaza. Tranquilízate y observá, este es el cambio que estamos hablando. Bueno, está bien, observemoslo. Muy bien. ¿Pero qué mierda le pasó a la máquina? ¿Eh? ¡No! Hasta la vista, Trunks. Bueno, pudiste ver el problema. El Trunks de pelo azul debió haber vuelto al pasado para pedir ayuda a Goku y a los demás. Sin embargo, ese sujeto destruyó la máquina antes de que Trunks pudiera usarla. Pero me cago en todo, más viajes en el tiempo, es en serio, perdón pero sinceramente no puedo aprobar eso. A diferencia de nuestro método de corrección, esa máquina del tiempo crea más líneas temporales. Aún así, el viaje al pasado de Trunks es parte de la línea temporal correcta, así que tenemos que protegerla. ¿Pudiste ver la cara del hijo de fruta que atacó a Trunks, no es así? Su nombre es Blau Goku, y sí, se ve exactamente igual a Goku, pero su corazón, no podría ser más diferente. Ese forro asesinó a todos los humanos y dioses de todos los universos, es un enemigo realmente terrorífico. Pero tranquilo no te alarmes, no vas a estar solo en esta misión. ¿De verdad? Hola hola hola, me extrañaron gente, oh 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 que lástima, yo quería a mami, que mierda dijiste, jajajaja mentira viejo te estaba jodiendo. Ya que Trunks no está disponible, vas a realizar esta misión con tu padre. Bueno estás preparado chabón, sí, vayamos a romper ojetes. Primero vayan al futuro y asegúrense de que Trunks viaje al pasado con la máquina del tiempo, y esperen que aparezca en el pasado para encontrarse con Goku. Entonces gracias a eso, Blau Goku, decidirá perseguir a Trunks. Bueno, su misión, es simplemente impedir que Blau Goku cambie la historia, ¿está claro chabones? Buena suerte a ustedes dos, y bueno, manténgan a salvo a Trunks porfa. Está bien, manos a la obra Smaidens. Ahí están reunidos los huachos. Bueno, viste algo chaboncito, Blau Goku, debería aparecer en cualquier momento. Finalmente, Blau Goku se está moviendo, ¿estás listo? Sí, estoy listo, a esperar a la copia de Goku se ha dicho. Un nuevo enemigo oscuro aparece, bueno nuestro objetivo es bajar la vida de Blau hasta cierto punto. Eeeh, ¿dónde carajo estoy? ¿Qué es este lugar? Trunks, ¿con qué acá te estabas escondiendo? ¿Pero qué? Ah, Goku, vos también estás acá. Hola Black potenciado, esta es la primera vez que Smaiden Jr. está peleando contra vos. Esto sí que es un honor, siempre quise pelear contra Goku con este cuerpo. ¿Cómo que con este cuerpo? Chan, chan, chan. No, no puede ser, Black, ¿cómo mierda llegaste acá? Bueno, al parecer, tomé la misma ruta que vos. ¿Te están gustando estos combos chabón? ¿O quizá me invocaste, para que finalmente te mate? Me retrague la explosión, y se me activó la super alma. Oh no, ese forro tiene un anillo del tiempo, hay que tener mucho cuidado, este chabón podrá seguirte a través del espacio-tiempo, debilítalo hasta que no esté en condiciones de perseguirte enseguida, después de eso volvé al toque chabón. Tranquilo estoy en eso, al chabón le queda una barra, ups, me recago el puño mágico romper resistencias. Ah, ah, la mierda, ese de pelo rojo es otro Saiyajin, ¿será verdad que mi madre tuvo un hijo secreto? Que carajo, jajajajajajajaja, excelente, este dolor, me hará más fuerte, jajajaja, otra vez Black tiró una de sus frases más conocidas. Excelente, excelentísimo, hablarle falta poco, choque de meteoros, mierda se fue del ataque, ella donde vas, no te empeces a rajar chabón, que le está pasando a mi anillo del tiempo, me parece que la batería se le está acabando, arre que no, un momento, esto ya lo había sentido antes, esto significa que vos, que yo que, alta patada me metió. Guajajajajajajajaja Pero que... La distorsión espacio-temporal intenta restablecerse. Guajajajajajajajajajajajajaja Nooo A la mierda la máquina del tiempo, hasta acá llegó la pelea, despejadochen, a ver la nota. Guacho una zeta, esto sí que es a lo que yo llamo empezar de puta madre. Gua, me cago en todo esto es terrible, nunca pensé que Blau destruiría mi máquina del tiempo. Hey Trunks, ¿quién era ese de pelo rojo, uno de tus amigos del futuro? ¿Qué pasó Goku? Me parece que no se acuerda de Smeiden Jr. Has regresado, lo has hecho muy bien chabón. Ambos estuvieron muy bien hoy. El forro de Black hizo verga la máquina del tiempo, pero bueno, eso pasó en la línea temporal correcta, así que no pasa nada. Asimismo, la corrección fue todo un éxito. Oh no, el aura loca. Carajo, no lo puedo creer, otro cambio en la historia. ¿Eh, estás segura? Es en este punto de la historia, cuando la máquina del tiempo ha sido arreglada, el cambio se produjo cuando Trunks se llegó a Goku y a los demás al futuro. Ah, la línea temporal en la que apareció Zamas, ¿no es así? Debería saber algo Smeiden Jr., el individuo que está detrás de todo el quilombo de Trunks, es Zamas, fue un aprendiz de Supremo Kaiosama. Bueno, todo comenzó cuando supo del poder de Goku, al conocer su poder utilizó las super esferas del dragón, para intercambiar cuerpos con él, y convertirse en Blau Goku. Para colmo, después de intercambiar cuerpos con Goku, unió fuerzas con el Zamas de la línea temporal de Trunks, para eliminar a los humanos de todos los universos. Puede que se trate de un simple aprendiz de Supremo Kaiosama, pero la verdad no me gusta enviarlos a pelear contra un error de los dioses, sin embargo, solo contamos con ustedes, por favor, detengan a Zamas por nosotros. Está bien, tranquilo antiguo Supremo Kaiosama, iremos a detener y hacer mierda al pendejo. Bueno, revancha contra Blau Goku, acá también hay que bajarle la vida hasta cierto punto, el flaco está más potenciado que la puta madre. Un momento, quienes están conmigo, no me jodan que son Saiyajines. ¿Qué pasó Vegeta no te acordás de nosotros? No me interesa cuántos sean, los haré mierda a todos. Eso ya lo veremos copia del insecto, pero la puta madre no necesito ayuda de nadie, shu 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 fuera fuera. La fruta madre esto si que da miedo, Blau Goku era muy poderoso, pero ahora es incluso más que en la historia original. Llegaste bastante lejos para ser un humano, como recompensa, te mostraré algo grosso. ¿De verdad? ¿Qué me vas a mostrar? Oh no, se ha transformado. Y bien, ¿qué piensan de este color? No es hermoso, apareció Black Super Rosa. Si le tuviera que poner un nombre a esta transformación, sería Rose, asimismo, Super Saiyajin Rose. Yo lo llamo Black Super Rosa el super villano favorito de los chicos. ¿Qué verga? ¿Super Saiyajin Rose? Ja 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 ja. Finalmente, el poder de Goku, es mío en su totalidad. Aún así, te estamos cagando a trompadas. Jejejejejejeje deberías sentirte honrado Goku, estás a punto de llegar a la cúspide de la belleza. ¿Qué carajo? ¿La cúspide de la belleza? Mejor trágate un Kamehameha por 10, que bueno le pude dar. No tengo la más remota idea de lo que dice este guacho. ¿Ahora vas a conocer mi poder en Super Saiyajin 3? Ja 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 ja, que bueno le pude enchufar el Big Bang Attack. Caguémoslo a trompadas entre todos que le falta poco. Che viejo, ¿por qué no estás utilizando el Super Vegeta? Eh eh, bueno, ¿puedo explicarlo? Ah, es por la inteligencia artificial. Ja ja ja, sí. Eh, algo así. Ey Black pelotudazo, déjate de joder y escúchame bien. Yo seré quien te derrote. Ah, ¿seguís sin entender Vegeta? Ya no tienes nada que hacer, deberías saber cuándo rendirte, fuiste apenas el calentamiento. Concha me tomó por sorpresa con su truco del agarre. Guaaaa, ¿qué mierda dijiste? Pobre Vegetta. Bueno, sí, es verdad, quizás calentamiento, sea una palabra demasiado ambiciosa. Más bien, sos un aperitivo, un aperitivo suculento. La vida de Black Super Rosa ya no baja más, pero no importa. Viejo. Bien, siguiente objetivo, hacer mierda a Goku. Déjame cargar el ki por favor, concha. ¿Para qué carajo dije eso? Ya fue suficiente. No seguiré sufriendo tus acciones irresponsables. Olvidaste nuestro trato, yo era el que iba a hacer mierda a Goku. Chan, 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 chan. La concha de la lora es Zamas, finalmente apareció. Que Goku y los demás se encarguen de Zamas, ustedes encárguense de detener a Black. Goku y Trunks escaparon, mientras que Mai rescató a Vegeta. Vamos Smeiden Saiyajin, vos podés. Bueno, al parecer esa parte de la historia ha sido arreglada. Ok. Cuando sea el momento perfecto regresen, no se olviden que ellos tienen anillos del tiempo. Bueno, está bien, hasta acá llegó la misión, y el despejadochen, jajajaja acá está, a ver la nota, una S, vamos carajo. Pero me cago en todo, se escaparon. No pasa nada, van a volver, yo lo sé, y cuando lo hagan, acabaremos con ellos de una vez por todas. ¿Y qué hay de nuestro problema, vos ya sabes? Bueno, eso va a requerir un poco de paciencia, no tiene sentido apurarse cuando estás lidiando contra viajeros del tiempo. Hummm, bueno, supongo que tenés razón. Uf, qué alivio loco, la verdad que me alegro que hayan regresado, estaba preocupado. Lo hicieron muy bien, la verdad me gustaría decirles que se tomen un descanso, pero... ¿Pero qué? Chan, chan, chan. Pero lamentablemente, hay otro cambio en la historia chabones, a seguir laburándose ha dicho. Bueno, me imagino que tantos almas como Black Goku también están detrás de esto. Bueno, les espera una enorme batalla por delante, así que avísenos cuando estén preparados chaboncitos. Bueno, está bien, les avisaremos. Seguro que estarás bien, verdaderamente se... Ya te dije que si flaco, son nueve nivelcitos del orto. Ah, ahí estás. Tu siguiente destino es cuando Goku y los demás volvieron al futuro, no podemos permitir que ocurra otro cambio, ¿está claro chabón? Samas y Black Goku no desaparecieron, y la situación luce un poco desalentadora. En la línea temporal correcta, Goku y los demás consiguen sobrevivir y dan un plan para derrotar a Samas y Black. Será bastante jodido escapar de Samas y Black, ahora que son demasiado poderosos. En fin, vos solamente enfrentate a Samas y Black para entretenerlos, ¿está claro chaboncito? Ok, voy a entretener un rato a los wachos. ¿Estás listo Smeiden Jr.? Sí, andando. Carajo, la situación no pinta para nada bien, Black y Samas tienen esa energía oscura, ¿eh? Un momento. Oh no, Goku y Vegeta fueron derrotados, pero como, no lo puedo creer. Quédate tranquilo, tu padre podrá rescatar a Goku y a Vegeta. Es Meiden Saiyajin en camino con signos de exclamación. Debes acompañar a Trunks para frenar a Black y Samas. Si si tranca estoy en eso chabón. El mundo, era un lugar hermoso, sin embargo, ahora está totalmente manchado con la peste de la humanidad, debemos limpiarlo enseguida, para devolverle la belleza. Se me activó la super alma, ese es nuestro plan, y nosotros lo denominamos como, plan cero mortales. Trágate esto. Pero 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 ¿de qué mierda están hablando ustedes dos? Su plan solamente se trata de una matanza sin sentido. Así, diría que tus pecados son mucho más graves que los nuestros. Chan chan chan, vení para acá Black Super Rosa, no empiecen a joder con los rayitos. Eh eh eh, ¿qué carajo? A ver, escupilo Trunks, ¿cuántas veces viajaste al futuro o al pasado? No te hagas el boludo, sabemos lo que hiciste Trunks, un simple humano, que rompió un tabú de los dioses una y otra vez. Trunks, vos salvaste a Goku, a pesar de que debía morir por la enfermedad del corazón. Bueno, ahora me encargaré de Black Super Rosa. Si hubiera muerto, como estaba destinado, jamás hubiera decidido ir a buscar este cuerpo, ¿lo entendés flaco? Así es Trunks, el culpable de crear este mundo, sos vos. No es nada más. Que el simple orgullo humano, lo que provocó todo esto. Dos jugadores, no tendría que decir Black y Zamas, bueno, ya fue. Bueno, pero 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 yo solo quería salvarlos a todos. El tiempo, es el reino de los dioses, por lo tanto, lo único que le espera al que se atreva a traspasarlo, es una sentencia de muerte rápida, ¿me estás escuchando, humano? No los escuches Trunks, eliminemos a estos pendejos ya mismo. Kamehameha perfecto, jajajaja, excelente le pude dar a Black Super Rosa, ¿qué te pareció eso? Vení para acá chavón que todavía no he terminado, que le tiramos ahora al flaco, Big Bang Attack. Trunks estás bien? Ahí Y ya ¿Puedes llamarme todo lo que se te cante las pelotas? Pero también tengo una sentencia para vos Black, prepárate pendejo... ¿Qué? No lo puedo creer, que es ese tremendo poder. Ja 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 ja, pero que groso, Tronk se transformó en Super Saiyajin Rage, hace poronga a Black Super Rosa si querés, yo terminaré de cargarme a Zamas que le falta una barra, tu pelotita mágica no funcionó conmigo, ahora saborea mi choque de meteoros. Tu técnica no me detendrá. ¿Vos sos un Saiyajin? Obvio, no me ves transformado. ¿Conoces a mi viejo? A sí mismo. Sinceramente, agradezco muchísimo tu ayuda, pero mi deber es vencer a estos dos hijos de puta, así que por favor, volve a la línea temporal de mi padre y ayudalo a averiguar cómo derrotarlos. Está bien. Resistí por favor, aguantá un poco más, tu padre se fue a ayudar a Goku y a Vegeta. Dale viejo, metele pila, alto corte mágico me comí, Big Bang Attack, vamos carajo, derroté a Zamas, arre que le quedó un pedo de vida, puñetazo mágico rompe resistencias, como la vida de Zamas ya no baja más me encargaré de Black, rápido rápido hay que aprovechar que le mandé a la mierda la resistencia, Kamehameha perfecto. Ya rescaté a los guachos, signos de exclamación. Ah, ya está, us que bueno, gracias, tu padre pudo meter a Goku y a Vegeta a la máquina del tiempo. Vamos carajo. Excelente, bueno, déjale el resto a Trunks y volvé ya mismo a la cámara del tiempo. Está bien, hasta acá llegó la misión, pobre Black Super Rosa se refue al carajo, despejadochen, a ver la nota, uacho una Z, excelente, excelentísimo, bueno gente, vamos a dejar la primera parte de la saga de Black Goku hasta acá, espero que les haya gustado, como siempre si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al video, les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquindos, y si todavía no se suscribieron a este canal, suscríbanse, así no se pierden ningún video, por último, si me quieren seguir por ejemplo en Facebook o Twitter, los links estarán como siempre en la descripción, nos vemos amigos, aquí se despide Marianos Maiden y hasta la próxima.